A nadie dejó indiferente lo que podía parecer una noticia que escapaba de todos los márgenes habituales y que estaba centrada en el sector Santa Teresa de Mayarauco, luego que en varios sitios web fue publicada una foto de un reptil que auguraba al menos 6 metros de largo, lo que más tarde terminó siendo una culebra chilena coli larga de un metro y medio, que es habitual encontrarla en las zonas rurales. La precisión la realizó el veterinario Pablo García. Bueno, primero que nada, una vez en el terreno, pasamos a obtener alguna fotografía al retén de carabineros de Mayarauco. Nos entregaron una fotografía bastante compleja, deseadora, que dada las características de la fotografía, se podía pensar que era un individuo de grandes dimensiones. Posteriormente, nuestra investigación fue llegar al lugar de los hechos, conversar con la gente de la empresa, subir a nivel donde se está haciendo la construcción y proceder a tomar medidas del muro, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros donde está el individuo, para tener una referencia o a escala y poder determinar qué tipo de especie se podía tratar. Dijo el profesional que trazo los análisis respectivos y habiendo visitado el lugar, se llegó a la conclusión que se trataba de una culebra chilena. En este caso logramos llegar a la conclusión que se trata de un ejemplar de culebra chilena de cola larga, tradicional, ¿no es cierto?, de encontrar en los campos chilenos, en cualquier lugar, y esta fotografía, además, que está circulando, corresponde al mes de octubre o comienzos de noviembre del año 2010. Por lo tanto, a partir de ese minuto se ha generado una alarma pública, nosotros queremos hoy día demostrar que se trata de un ejemplar chileno, ¿ya?, como vuelvo a repetir, una culebra chilena de cola larga, y que no reviste mayores inconvenientes. Pablo García dijo que tras reunirse con quien tomó la fotografía, se pudo avanzar en las características de lo que se había observado. Mira, dadas las características del terreno, la medición que hicimos del muro, que tiene 19 centímetros de ancho, 60 centímetros cada tramo del muro, nosotros estimamos que la mayor extensión que podría tener este individuo es de 1,50 metros y alrededor de un diámetro de 3,5 centímetros. Por lo tanto, la conclusión que se llega, además, posteriormente lo vamos a demostrar con imágenes, que esto habría sido un efecto óptico producto de la fotografía que sacó esta persona, con la cual, además, ustedes se entrevistaron. Exacto. Conversamos con la persona, nos entregó un set fotográfico, lo pudimos evaluar a color, ver los colores de este ejemplar y, claramente, un efecto óptico. Enseguida, el veterinario del SAC mostró parte del set fotográfico recabado en el sector de Mayarauco. Esta es la primera fotografía, Pablo, que usted ha recibido. Esta es la primera fotografía que tuvimos nosotros del retén de Carabineros, donde se nos informó que era un ejemplar de grandes dimensiones, que estaba sobre un muro que posiblemente podía tener sobre los 10 centímetros de diámetro. Esta fue la fotografía que está circulando a través de la red. La que está circulando y ha generado una alarma pública en el sector de Mayarauco, y que nosotros hoy recién obtuvimos la información y pudimos ir a terreno y constatar los hechos. Hay una segunda fotografía que te estoy entregando, que es otra perspectiva de la toma. Claro, un poco más lejana y se aprecia claramente las dimensiones del individuo, pero lo que queríamos llegar a concretar y a concluir es el espesor de este muro y el largo de cada uno de los tramos, lo que pudimos hacer.